¡Un gato que ladra! ¡Ay, Gat! ¡Ay, Pixi! ¡Ese gato malvado nos odia a muerte! ¡Deja de llamarme Pixi! ¡No es nada cómico, sino insano! ¡Jugar a los dibujos animados me gusta! ¡Escapemos de esta pesadilla, Lotexabery! ¡Vamos hacia esa ventana! ¡Los ratoncitos de verdad no quedan aplastados como en los dibujos animados! ¡Ya te lo dije! ¡No somos dibujos animados! ¡Somos reales! ¡Oh, Cinebro! ¡No seas aguafiesta! ¡Ahora puedes cortarnos en pequeños cubos y ver cómo las piezas se unen una por una otra vez! ¡Oh, sí! ¡Espera! ¿Por qué no simulas un episodio muy divertido y nos dejas afuera y nos ignoras? ¡Imagina! ¿No es divertido? ¡Ay! ¡Estás desactualizado en cuanto a dibujos animados, Cinebro! ¡Pineo! ¿Puedes lanzarnos contra la pared y ver si dejamos hoyos con nuestra silueta? ¡Oh! ¡Buenas ideas! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No funcionó! ¡Va, gatito lindo! ¡No te preocupes, gatito lindo y hermoso! ¡La enfermera Elvira te abrirá tu pancita y te examinará para ver que anda mal! ¿Penki? Mis intentos de conquistar el mundo están siendo interrumpidos constantemente por las intervenciones del señor gatito lindo. ¡Oh! ¡Pensé que eran los fracasos constantes! ¡Trust! Ignoraré tu comentario. Bien. Por suerte, creo que he descubierto la solución a nuestros problemas. ¡Voilá! Canis familiaris. Conocido como perro común. ¿Te refieres a Trudimu, que es la amargada mascota de Rudy? Sí. Ahora observa, Pinky. Oye, chica. La pata. Buena chica. Ahora, habla. ¡Habla!